Todos los políticos mienten. Alguna vez escuché a alguien decir que los políticos no mienten, solamente te dicen lo que la gente quiere escuchar. Lo cual es un ejemplo de cómo mienten, cómo engañan a través de las palabras. Porque si te dicen algo que no es verdad, pero quieres escuchar, están mintiendo. Sin embargo, lo que vimos en este último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rebasa cualquier antecedente sobre la mentira de un mandatario. Salir a decir lo que dijo sobre el sistema de salud mexicano con el trágico historial de estos últimos seis años es una falta de respeto absoluta a la inteligencia de cualquier mexicana y mexicana. Mientras él hablaba para los suyos, quienes le aplaudían y celebraban sus mentiras como si estas fueran ciertas, estaban ahí los familiares buscadores, las madres buscadoras, dedicadas en una oposición, buscando llamar su atención, las ignoró. A pocas cuadras de ahí estaban estudiantes de diferentes universidades marchando en contra de la reforma, de esta reforma al Poder Judicial, y tampoco los escuchó. ¿Cómo no decir que tienes el sistema de salud mejor que el de Dinamarca, si a los enfermos también? Nunca los escuchaste.